Es la tercera medida de protesta consecutiva que desarrollan los pediatras por la precarización laboral que denuncian desde hace mucho tiempo y que repercute de forma directa en los médicos que hacen guardias. A la comunidad en general pedirle las disculpas del caso por esta medida de fuerza que es un paro de 48 horas en las guardias pediátricas del hospital Iturraspe y del hospital Alacia. Solamente se van a atender urgencias y emergencias con restricción a la entrada. O sea, va a entrar el niño o la niña a ser atendida y un familiar. Esto debido a que... ¿Por qué es la tercera medida de fuerza? Por no haber entendido que esto se arregla conversando. Ahora le agregaron una... histórico, claro que es histórico, pero no fui yo quien decidió ser gobierno. O sea, vos tomaste la aposta. Si el otro te dejó el agujero en la puerta, vas a seguir con el agujero en la puerta de tu casa. No, tratá de taparlo, juntá con la palita del vecino un poquito de tierra y andá tapándolo. Es histórico, es histórico y es irresponsable. Desde AMRA aseguran que no faltan pediatras, faltan condiciones de trabajo dignas que generen estabilidad laboral y una remuneración acorde a la responsabilidad que conlleva la profesión. No faltan pediatras. ¿Cuántas carretillas de pediatras quieren? Se las llevo y se las dejo en el pobre mis colegas, los llevo en carretillas. Se las dejo en la puerta del ministerio y del ministerio de trabajo. Tienen que nombrarlos. Esos pediatras que faltan, entre comillas, están precarizados, cobran dos pesos con cincuenta y a nadie se le mueve un pelo. Cuando vos estás nombrado, vos sos titular en el cargo y yo soy contratado precarizado. Vos tenés un sueldo que hoy mínimo, para decirte mínimo, vamos a redondear cifras, doscientos mil pesos. Tenés jubilación, tenés vacaciones pagas, tenés aportes para la obra social, tenés imprevistos y estás estable en tu lugar. Yo que estoy precarizado, me hacen un contrato que nunca firmé, donde me dicen, no tenés vacaciones, no tenés aporte jubilatorio, no tenés obra social, te voy a poner una cadena porque si no venís no te contrato más. Cobra ciento, vamos a redondear, ciento cuarenta mil pesos. O sea que, si yo hago un parangón, está cobrando un tercio menos, cuando debería cobrar un tercio más.